Durante mayo se ha presentado con gran éxito el montaje familiar La Liebre y la Tortuga, basada en el cuento del mismo nombre. Los más pequeños y también los adultos se han entretenido con esta obra que cuenta la historia de una orgullosa liebre que dice ser la más veloz del mundo y por eso se ríe constantemente de la lenta tortuga. Pero luego se dan cuenta que si trabajan en equipo se logran mejores resultados. Un excelente panorama para pasar el frío, para salir de la casa y también para aprender enseñanzas nuevas de manera entretenida. El montaje La Liebre y la Tortuga se presenta sábados y domingos a las 17 horas en el pueblito Los Domínicos hasta el 29 de mayo. Para más información ingresa a www.culturallascondes.cl 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 Gracias.